No vieron la sangre ni el fuego, no escucharon los gritos ni la metralla, no huyeron por las veredas ni dejaron atrás lo que habían construido con sus propias manos convirtiéndose en cenizas. Pero todo lo que la barbarie del ejército salvadoreño destruyó en el Mozote y sitios aledaños en diciembre de 1981 también fue una parte de ellos. De las cenizas de la masacre de el Mozote que dejó unas mil vidas cegadas, surge una nueva generación de hijos y nietos de los supervivientes que no temen tomar la batuta en su lucha por rescatar la memoria de sus familiares y por alcanzar justicia en los tribunales. Olga Sánchez Vigil, Walter Gutiérrez y Nancy Guevara Márquez son parte de un grupo de miembros de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de el Mozote con edades entre los 20 y 30 años de edad, cuyos padres pudieron salir de la zona poco tiempo antes de que se cometiera la masacre. Ver al momento en que tu papá o tu mamá te cuentan cómo mataron a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, es realmente una experiencia que te ayuda a entender muchas cosas. Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, unidades de élite del ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada, crimen por el que son procesados más de una docena de mandos castrenses retirados. Un registro estatal señala que de las casi mil personas ejecutadas en el Mozote, al menos 552 fueron niños, incluidos 12 en estado de gestación. Lo que más me conmueve más que todo a mí es que aquí no se perdonó niños, no se perdonaron edades. La masacre tuvo lugar durante la guerra interna que enfrentó al ejército financiado por Estados Unidos y a la entonces guerrilla FMLN que dejó un saldo de 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos.